Hola amigos de Escuela Colombiana de Yoga Wellness, hoy con un video muy especial, unas cramas para fortalecer y flexibilizar nuestro cuerpo. Vamos entonces a comenzar con la crama de guerreros, pura fuerza interior. Esta serie de guerreros es ideal para recortar el héroe que habita en cada uno de nosotros. Son asanas que nos brindan fuerza en piernas, nos ayudan a deshacernos de la grasa abdominal, igualmente centran nuestra mente y nos brindan equilibrio. La asana del héroe es una asana perfecta para balancear tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Vamos a equilibrar continuando con el otro lado, baja tus piernas, inhala, suavemente vas girando hacia el otro lado, subes tus brazos hacia el cielo, exhalas, inhala, giras tu cuerpo, tu mano derecha queda atrás, tu mano izquierda hacia adelante, exhalas, ahora tu mano derecha toca el muslo, derecho atrás, izquierda sube, inhala, vas a subir suavemente tu pierna izquierda y los brazos van hacia el frente, exhalas. Recuerda que tú pones el número de cramas que vas a hacer. Nuestro cuerpo de geometría, el universo geométrico. La crama con una serie de ángulos nos sirve para reconocer nuestros límites y alinear nuestro cuerpo, tanto físico, mental, emocional y espiritual. Para el armado en las posturas, vas a tener en cuenta la respiración. Inhala, llega las manos en oración en el pecho, te deslizas por el frente y llegas a la otra pierna apoyando las manos en el suelo. Inhalas, apoyas la mano en el lado interior de la pierna, subes la otra y exhalas. Inhalas, apoyas tus manos al lado de la pierna que tienes adelante, exhalas bajando tu cabeza. Inhalas, dejas tu mano izquierda al lado del tobillo izquierdo, subes la mano contraria, exhalas. Inhalas, inhalas suavemente, sube tu tronco, exhalas. Puedes terminar tu serie haciendo una estimulación de tronco. Inhalas, lleva tus manos atrás, abres tu pecho. Te vas en retención, llevas tu pecho hacia adelante, exhalas. Esta estimulación de tronco hará sentir tu columna vertebral más fluida y libre. Atención, la siguiente crama es perfecta para la parte posterior del cuerpo, brindándole fortaleza y un estiramiento óptimo. Armado de las posturas, inhalas, llevas tus manos al pecho, bajas la cola, brazos arriba, exhalas. Inhalas, llevas tu cola atrás, brazos al frente, exhalas. Inhalas, llevas tus manos al tobillo, exhalas, inhalas y bajas aún más tu espalda y la cabeza, exhalas. Atención, ahora vamos a disponernos a marcar las posturas. Comenzamos con gato. Luego vamos a pasar a la postura del perro. De ahí a carpa. Vamos a pasar nuestra pierna derecha por medio del brazo izquierdo y pierna izquierda para pasar a una media rueda. Marcamos de nuevo carpa. Y vamos para una media rueda al lado contrario. Regresas a la postura de la carpa, exhalando, inhalas, exhalas marcando perro, inhalas, marcas gato, exhalas, inhalas y descansa la serie en un uno. Y vuelves, inicias el ciclo de las series, teniendo en cuenta la respiración. Inhalas, cuando inicias el movimiento, te vas a hacer una pequeña retención y exhalas una vez que llegues a la asana. Tómate un respiro porque continuamos con más series para ti. Vamos a continuar con una serie que es para todo el cuerpo. Vamos a marcar las posturas. La primera postura va a ser la postura de la mesa. Inhalamos, subimos nuestra pelvis, exhalamos. Ahora subimos una pierna para estar en una media mesa y vamos a llevar nuestros glúteos a los talones para marcar nuestra mangostal. Pasamos ahora de nuevo a la postura de la mesa. Subimos nuevamente una pierna para media mesa, bajamos nuestros glúteos hacia los talones, extendemos nuestras piernas y quedamos en mangostal. Inhalamos, flexionamos nuestras piernas, subimos nuestra pelvis, exhalamos, inhalamos, llevamos nuestra pierna arriba, exhalamos, inhalamos, llevamos nuestros glúteos hacia abajo. Extendemos las piernas, exhalamos. Es una serie altamente dinámica que fortalece hombro, fortalece piernas y fortalece nuestro abdomen. Para descansar puedes acudir a la postura de la montaña. Y luego para terminar de abrir nuestro pecho puedes ir a la postura del sol, ampliando tu pecho y dando gracias. Y fue un placer para mí estar con ustedes. Quiero mostrarles el lugar maravilloso donde estoy, donde hay viento, donde hay cae, la playa. Los espero acá en Cartagena, Colombia, para que disfruten del viento y los elementales, tanto como yo. Namaste.